hola amigos de youtube como están les habla vanete sean bienvenidos a mi canal en esta ocasión te traigo un nuevo vídeo de juego de tronos hablando sobre la guía de producción de hierro sin más floro comenzamos bien esta guía la vi necesaria ya que al reclutar muchas t4 te consume demasiados recursos y muchas veces en tu mochila no tienes tanto no al menos al comenzar si es necesario que tengas unas productoras extras que te generen hierro cada cierto tiempo o cualquier recurso es por eso que me veo la necesidad de hacer todas las recursos necesarios en esta ocasión hago sobre producción de hierro miren lo primero que van a necesitar es la estructura mina que a nivel 25 te otorga 22 mil 940 x 17 recuerden todos los nuevos son 17 por eso 2002 22 mil 940 x 17 bueno a través de un texto te daré el cálculo exacto sobre cuánto vas a producir por hora sumarle a eso también los talentos producción de hierro 1 que te otorga 32% producción de hierro 2 que te otorga 48 por ciento y producción de hierro producción de hierro 3 que te otorga 288 bien con eso haces un cálculo y sumarle también si quieres maestría en herrería a nivel 9 que te otorga 58% digo a nivel 9 porque a nivel 10 vas a necesitar nivel 25 torre del maestre y al menos en una productora te va a tomar mucho tiempo así que a nivel 9 estaría bien para hacerte sincero pues yo no llevaría la torre del maestre a nivel 25 una productora otro aspecto también son los comandantes el gorel que te otorga producción de hierro 100% pero para hacerte sincero eso no pasa en una cuenta productora no pasa eso sea esto de aquí no lo sumes pero también te voy a hacer un aproximado esto te va a tomar bastante tiempo obvio pero en una cuenta básica no es recomendable subir los comandantes ya que se toma demasiado tiempo yo por lo general a mis productoras lo que hago es subirle el mercado a nivel 24 o 25 para poder mandar los recursos en mayor cantidad mayor proporción y por lo menos a nivel 25 te da un poder de 8 a 15 millones es por lo menos lo recomendable para tener una productora muy eficiente bien una productora básica a comparación de una productora llevado al límite es que la productora llevado al límite tú vas a necesitar hasta skin de castillo para tener el máximo provecho de cualquier recurso pero para hacerte sincero invertir en una productora no es viable mejor quédate con la producción básica que es los nodos de minas construcciones de minas y los talentos y también considera la investigación a nivel 9 para mí eso es una productora los comandantes los skins de castillos y como que no porque a la larga sólo te va a producir un poco más de lo que ya producirá tu productora básicamente ponle que aumente 2 millones de hierro más 500 mil de hierro más en oro cuando yo hice la vídeo guía en oro no te aumentaba mucho que digamos llevarlo al límite pero también es a tomar en cuenta lo así que hasta aquí se va a quedar por el momento el vídeo de guía de productoras de hierro luego subiré en la guía de producción de madera y de piedra yo soy vanetti me despido cuídate adiós hasta la próxima bye bye